¿Se escucha? ¿La voz? Y este tema habla un poquito sobre esos amores medios tormentosos que terminan... mal, obviamente y es como una forma digamos educada y es la forma que se encontró más caballero para decirlo bien claro, en el fondo pero una forma que después ya se pueda acordar realmente era bueno entonces se llama Última Carta a mil años el tiempo se detiene en abril cuando se abre una ventana para dos solo vivía mi destino y sonido tal vez y en su futuro veías solo el norte de Belén hoy no es ayer y te ves conmigo volver hoy no es ayer y te ves conmigo volver a ir 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 A mil años el tiempo se detiene Cuando se abre como una ventana para los ojos Hoy comprende cuando anhelas el hoy real Es necesario aprender a olvidar Hoy no es ayer y debes morir 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 Cuando se abre una ventana para tu luz El siguiente tema es la historia de un muchacho, un joven, que vive en el Mapoche que es una referencia a todas estas personas que aún viven en la calle, que viven en puentes y que se ha querido decir que viven por opción, no viven por opción, viven porque los tienen ahí ¿Puede ser igual la batería? No, no ¿Puede ser igual la batería? ¿Puede ser igual la batería? ¿Puede ser igual la batería? El frío sigue Quebrándome en mitad de alzañar La piel no resiste Pero la mujer no puede anestesiar Que cruza un río muerto, me lleva a la hora de plagar Y el sueño que aún no se lleva Son los recuerdos que me se convocan Mis ansias de volver a ser piedras siempre han sido y serán La esperanza lleva de volver a empezar Bajo mi piel no hago tiempo de atratar Y la muerte volverá al final Mis ansias de volver a ser piedras siempre han sido y serán La esperanza lleva de volver a ser piedras siempre han sido y serán La esperanza lleva de volver a ser piedras No me voy a tocar, no me voy a volver al final, no me voy a vivir, no me voy a tocar, no me voy a volver al final. Muchas gracias, un gran aplauso para él, nuevamente para Gonzalo. Bueno, chicos, chicos, chicos y chicos, ha llegado el momento clave de esta sesión al aire. Llegó el momento. Llegó el momento, efectivamente, la voz de fondo lo dice. Tenemos a tres artistas invitados que son tremendos artistas, cada uno en su estilo, pero bueno, nada más que decir, tenemos un asesino serial llamado Mario Valdío, que está por ahí oculto, ya está suficientemente invocado como para aparecer. Después tenemos al púgil de la música, al púgil de San Antonio, Rocky Torralbo, que está ahí esperando, a la expectativa para tocar y para terminar con Denerys y su música espacial, rockera, distorsionada. Denerys, bueno, los de la plaza ya lo conocen. Así que, sin más preámbulos, a ver, a ver, chicos, gritemos de repente, digamos el nombre, hablemos de... Mario, 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 Mario. Vamo, vamo, ayúdame, ayúdame. ¡Mario! 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 ¡Luyo! ¡Mario! ¡Luyo! ¡Mario! ¡Luyo! ¡Mario! 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 Damas y caballeros, ¿están listos o no? ¿Fantasma? ¡Con ustedes! ¡Mario! ¡Mario! ¡Valdío! ¡Un aplauso para él! ¡Mario! 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 ¡Pasa! ¡Pasa Mario! ¡Mario! ¡Ya va Luigi, güey! ¡Suscríbete al canal!